Para opinar. Esto es lo más destacado de las columnas de este lunes 23 de septiembre, Para Opinar. En la feria, Salvador Camarena asegura que el país se encuentra sumido entre bandos sectarios que no reconocen méritos al otro, que lo preocupante no es fracasar, sino que triunfen los adversarios. Camarena asegura que si para ser un país se excluye a otros, entonces ese futuro no es de todos, es de nadie. Jorge Cepeda Patterson señala que los mexicanos nos estamos acostumbrando a la situación actual de violencia que se vive en el país. Ejecuciones, cobro de piso, fosas, tal y como las ranas se acostumbran a un progresivo incremento de temperatura cuando se encuentran al interior de una olla con agua, hasta que es demasiado tarde. El agua tibia ha comenzado a hervir. Es necesario exigir y cuestionar por qué es mucho lo que se está poniendo en juego. Denise Dresser apunta con el dedo a líderes de la Cuarta Transformación, quienes vitorean sobre la nueva reforma educativa cuando sus hijos jamás pisarán un salón de clases de escuelas públicas y celebran el renovado control sindical. Dresser lamenta que haya vuelto el modelo político y económico que privilegia a clientelas con la compra y venta de plazas, que usa a los maestros para ganar elecciones en vez de educar niños. Lástima, dice, que el López Obradorismo haya usado su gran legitimidad y su mayoría legislativa para condenar a los niños de México a la mediocridad permanente. En su Jaquemate, Sergio Sarmiento analiza la reacción del presidente López Obrador ante la escasez de medicamentos para el cáncer que inicialmente negó. La escasez sí era real, pero se debía a tres empresas que ni producían los medicamentos, pero tenían influencias. Andan queriendo jugar a las vencidas, dijo entonces el presidente. El gobierno recurrió a la compra de medicamentos con laboratorios en el extranjero, situación con la que solamente se ahorraron 17.739 pesos, a pesar de que el mandatario en distintas ocasiones ha sugerido que en México debemos producir lo que consumimos. Finalmente, de acuerdo a la opinión de Jesús Silva Herzog Márquez, la reforma que han aprobado los diputados de Morena en materia de educación condena a la postración de nuestro sistema educativo, pues el presidente López Obrador optó por arrancar de tajo el modelo anterior y acariciar otro cadáver del neoliberalismo, en vez de corregir los errores de la reforma educativa, misma que Jesús Silva Herzog considera valiosa porque suponía, ante todo, la refundación del gobierno educativo.